Hola, yo soy Raúl Ramírez, en Twitter me encuentras como IsoPixel y esto es En Pocas Palabras. En esta ocasión les quiero traer el tema de la Cumbre Internacional de Telecomunicaciones que se está realizando en Dubái, donde los gobiernos están pretendiendo controlar Internet. Esto lo ha alertado Vinton Cerf, uno de los padres de Internet, cuya aportación ha sido crear los protocolos para que Internet sea lo que es el día de hoy. Y en esta cumbre de agenda cerrada, donde solamente los gobiernos tienen voto, pues se teme que algunos países estén queriendo coartar las libertades en Internet y poner censura, controlar los contenidos, incluso algunos cortar Internet de plano en sus países. Hay algunas iniciativas como Take Action, promovida por Google. Hay otro sitio web que se llama Free and Open Web. Ustedes pueden también utilizar el hashtag Free and Open y subir sus contenidos a las redes sociales para estar muy al pendiente de lo que los gobiernos decidan y estar súper prevenidos en caso de que se tomen decisiones que nos afecten a todos. Internet está construida sobre plataformas libres, interoperativas, independientes, plataformas abiertas que permiten lo que ha sido, que han permitido que Internet sea lo que es hoy. Un lugar donde todos podemos decir lo que queramos, donde se promueve la innovación, el diálogo, etc. Así es que súper prevenidos y ya saben, Take Action es la iniciativa que ustedes pueden apoyar para estar al tanto.